Vamos a escuchar música, le apetece un poquito, pero música con una joven voz, por cierto, no voten todavía, ya les sabéis si era yo cuando tienen que votar. Llegó a Gran Canaria hace 12 años, se ha enamorado de esta isla, de esta tierra y después de pasar por un maravilloso programa muy popular, La Voz, se ganó el corazón de los canarios y de toda España. Esta noche viene a cantar aquí, al carnaval de su ciudad y lo va a hacer acompañada del elenco de bailarines de esta gala. Señoras y señores, uno de los grandes éxitos del Ritman Blue, demos la bienvenida a Brick It. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!